ya regreso aquí en auto 060 estamos aquí en la segunda vuelta de este show de hoy y vamos a hablar en detroit con crisi rodríguez cómo estás crisis muy bien gracias muy bien gracias de un placer hablar contigo tú estás en el tiempo no allá en la sede de la ford correcto ya y crisis es una de las principales responsables de la ingeniería de desarrollo en ford y se puede hablar que es una una carrera que es dominada por los hombres pero crisis hay con su talento se ha destacado cuéntanos un poco crisis por favor cómo es que ha llegado a estar en la posición que estás en la ford si después de yo vine acá a eeuu a hacer mi carrera en ingeniería y luego de graduarme comencé con la ford siempre tuve una pasión por la ingeniería y después durante la universidad me interesé en los en los autos y una vez llegué aquí a la ford comencé en un programa de rotación que ellos tienen para los recién graduados y por dos años rota por diferentes áreas a ver qué es lo que te interesa y cuál puede ser un área que sea afín a tus intereses y en ese tiempo de rotación pasé en el área de lo que le llaman vehicle engineering lo que es el desarrollo de vehicle dynamics o de suspensión de chasis como tal y ahí fue lo que en realidad me me interesó y ahí fue que donde aterricé como diríamos claro y déjame regresar un poco a la historia porque decías que tú estudiaste ingeniería pero entraste a la universidad en qué universidad estudiaste ahí en michigan también hice mi bachillerato en georgia tech en atlanta y después vine a la universidad de michigan donde hice mi maestría también en ingeniería mecánica ya pero el bachillerato en georgia tech era ingeniería en general o ya específicamente yo soy muy yo creo que nunca hubiera podido ser ingeniero porque soy muy malo con los números pero y cuando uno entra ingeniería ya vas a directamente enfocada hacia los autos o fue algo que se fue desarrollando en el camino más o menos fue desarrollándose yo entré en la universidad en lo que es ingeniería mecánica y a medida que fui tomando clases y desarrollándome en la carrera pues me interesé un poco más en los en los autos ya y entonces lo interesante es cómo se entra a la fort porque obviamente por los estudios el background ya una vez que según se destaca me imagino en la universidad las compañías van buscando el talento cómo fue el caso tuyo te buscaron de la fort o tú buscaste el trabajo en la fort cómo fue pues yo creo que fue un poquito de los dos estando en la universidad yo siempre estuve envuelta con una sociedad de ingenieros hispanos y teníamos una muy buena relación con algunas corporaciones y Ford era una de ellas y siempre o sea siempre estuve en contacto con los recruiters como tal y sabían de mi interés en venir a Ford y después de graduarme del bachillerato surgió una oportunidad para una beca de maestría y ahí fue que hicimos la conexión Ford fue uno de mis de mis sponsors y así uno de los requisitos para esa beca era venir a trabajar con ellos durante dos veranos y una vez llegué aquí pues me encantó las posibilidades de un trabajo con ellos y así surgió como me quedé como permanente Ya, tú llegaste en toda la fort por el 2000 más o menos Llegué en el 1997 Ya, entonces todavía en una época en que las cosas iban muy bien en la Ford luego empezaron a ir no tan bien después ahora están yendo mucho mejor así que has pasado por un poco de todo ¿no? ¿Cómo eso afecta el trabajo de un ingeniero? porque me imagino que en algún momento la gerencia te dice bueno hasta este año hasta acá podemos llegar ¿Cómo es que pasa eso de behind the scenes digamos? Sí, es muy interesante. Ha sido como estar montado en una montaña rusa diríamos ¿no? Claro En las altas y las bajas. Yo creo que sinceramente hay veces que cuando la compañía ha estado en sus bajas o en las peores situaciones yo creo que los equipos como que se ajustan un poco más y el enfoque es un poco más directo y o sea si las cosas a tu alrededor no están muy bien pero como que tienes un enfoque más claro en lo que hay que hacer Claro, a veces en la crisis es donde salen las mejores cosas ¿no? porque uno tiene que tener más iniciativa, más inventiva, tener que solucionar cosas con menos recursos Así que me imagino que de ahí también salen cosas buenas Correcto Ya, y cuéntame una cosa, tú eres ingeniera pero eres el desarrollo dinámico del auto, esta es la parte digamos esencial del auto, es sobre el chasis, sobre lo que va montado toda la estructura, el motor, las llantas ¿Y por qué es tan importante esta parte en un auto? Yo siempre digo que el desarrollo de la sustención o el desarrollo del chasis es lo que le da como que el carácter o la personalidad al auto Tienes lo que es la carrocería que es lo que trae o invita al consumidor o le llama la atención a como que a ir a considerar un auto Pero es la personalidad y ese carácter que uno le pone al carro que es lo que te invita y lo que te trae y te hace esa conexión emocional ¿no? Cuando uno está detrás del guía manejando es como que lo que cierra el deal como tal, a mi entender Si, porque el auto a veces te llama la atención por el modelo, por la marca, a veces por la nostalgia que a veces se recuerda ¿no? Mi padre o cuando era niño yo veía este auto tal o cual, pero después hay que manejarlo y es donde se siente como es que se conduce el auto ¿no? Uno de los más recientes es el Fusion en el que trabajaste ¿no? Correcto, ese es mi último cachorrito como... Último bebé Pues ha tenido tremendo éxito ese cachorrito porque ha ganado una cantidad de premios por todas partes en el mundo, acá en Estados Unidos Es un auto además que es lindísimo por fuera ¿Cómo es un poco, si nos puede explicar, no hay muchísimo tiempo, pero bueno El trabajo entre digamos los diseñadores, que es lo que se ve por fuera Y el trabajo tuyo que es lo que dicen, la experiencia de manejar el auto, ¿cómo es ese trabajo más o menos? Pues todo evoluciona simultáneamente ¿no? Y una de las cosas más importantes es como que darle esa personalidad al auto en cuestión de manejo Que sea, o sea que maché lo que es como el auto luce Por ejemplo en el caso del Fusion, para mí es un carro bien, uno lo ve y es un carro bien atlético, muy dinámico Y en el proceso de desarrollar lo que es la dinámica pues tratamos de darle esas características al auto, ¿no? Claro Que sea... Consistente, ¿no? Digamos todo el mensaje de que es el auto Lo que refleja visualmente y lo que refleja una vez que se maneja, que estás dentro de él Ya, ya, y Quisi cuéntame una cosa más ¿Cuánto tiempo lleva desarrollar digamos la plataforma de un auto? Porque ahora el auto sale en el 2013, pero tú empezaste a trabajar en él hace bastante tiempo me imagino Pues sí, déjame ver, yo empecé con el Fusion diríamos que para mediados del 2009, o sea que diría como tres años trabajando en ese auto como tal Y depende de, o sea, los autos depende de si es un cambio drástico como fue el Fusion del 2013 Pues toma un poco más de tiempo si son cambios menores o como refrescar una plataforma que es como le llaman a veces Pues entonces no es tanto tiempo Y ahora que el mundo se ha vuelto más pequeño, que ahora hay plataformas globales, tú trabajas también imagino con ingenieros, colegas tuyos en otras partes del mundo, ¿no? Correcto ¿Remotamente o vas a las plantas? ¿Cómo es? Pues, por ejemplo, en el caso del Fusion es una, como dijiste, una plataforma global El auto, o sea, va a todo el mundo Hay un modelo en Europa que se llama el Mondeo, que es la misma plataforma Y da la casualidad que el supervisor que tuvimos por tres años, a los tres años iniciales del programa Es un ingeniero de Europa que vino acá, estuvo tres años acá Y después regresó a Europa, entonces continuó el desarrollo del auto, el Mondeo, como tal, allá Bueno, Cristina, perdón, Cristina Rodríguez, ingeniera de desarrollo dinámico de la Ford Lamentablemente la historia es muy interesante, pero el tiempo acá en la radio es que es un poco criminal Nos ha cortado casi aquí en medio de una conversión muy interesante Vamos a ponerle entrevista a nuestro canal de YouTube también para que lo vean Te agradezco mucho el tiempo, Cristina, y yo estaré por allá en Dearborn el mes próximo Así que me dará mucho gusto conocerte en persona y seguir la conversación Perfecto, muchísimas gracias por la invitación Gracias y disfruta el verano en Detroit porque luego el invierno es bastante malo Sí, es un poquito duro Bueno, muchas gracias, otro ejemplo más de lo que puede hacer el talento hispano en las compañías de autos No solamente aquí en Estados Unidos, pero en todo el mundo Cristina Rodríguez, una ingeniera de Puerto Rico Que como decía ella misma, se esforzó mucho estudiando en la universidad Y una vez que ya estaba ahí consiguiendo éxitos La compañía Ford vino y la contrató para ser una de las estrellas de esa compañía en este momento No se vayan que cuando regresemos en Auto 060 los consejos para preparar el auto para el viaje de verano con un experto de la AAA Esto es Auto 060, yo soy Javier López Lo del jeít Lo del jeít Lo del jeít Lo del jeít